Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por asistir en esta noción órbita, muchas gracias a los pasos de órbita además por admitirnos para realizar esta presentación del Centro Salón de Arte Cuarto Temporario que durante este año 2014 se está proponiendo el equipo curatorial del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales usaron como características distintas a visiones anteriores y que bueno, con mayor detalle explicarán las curadoras y especialistas también del centro que están con nosotros hablando el día de hoy. Es un salón que en principio y durante todo el transcurso del año se va a estar edificando y construyendo como una investigación de procesos, investigación que estamos haciendo sobre ejes investigativos curatoriales fundamentales que son la información, la comunicación y sus canales de circulación. Y a partir de ahí hemos estructurado todo un esquema de pensamiento que nos permita demostrar, no demostrar sino mostrar, con métodos puntuales, con acción puntuales, por donde va precisamente la investigación que estamos llevando a cabo y que unen estos seres que además forman partes visorubles de la vida contemporánea y de la cultura contemporánea y como esto se une con la producción simbólica de los procesos creativos. Entonces bueno, pueden comentar. Buenas tardes. Esta actividad que presentamos hoy, sin venir aquí al espacio de ustedes a desclasificar el salón como le llamamos, es precisamente parte del salón, es decir, lo estamos considerando como salón. Para nosotros nos tiene una nueva experiencia como institución y como organizadores tradicionales de los salones de arte juana contemporáneo, esta manera en que hemos decidido organizar el salón durante este año. Pero bueno, de alguna manera tiene que ver con el propio tema que estamos tratando, ¿no? que tiene que, como digo, hay lengua, tiene que ver con la información, la comunicación y los canales, porque se mueve. Y queríamos un poco hacer en tiempo real esta manera de comunicarnos, ¿no? Y por supuesto nadie puede comunicar ningún grupo de ideas, intercambiar, circular, poner a circular todas las ideas sin que transcurra un tiempo. Es decir, en un mes, como normalmente hacíamos el salón dentro del humano contemporáneo, es imposible que se pongan a circular las ideas como nosotros queremos, de transmitarnos, mover el pensamiento de todo. Por eso, entre otras personas, el salón va a durar un año, o prácticamente un año, no exactamente un año. El 12 de febrero, con la conferencia de prensa, la sección del centro de desarrollo, pues decidimos dar inicio al salón dentro del humano contemporáneo. Y lo consideramos también como parte de la sección del salón. Y todas estas acciones que estamos haciendo, de ir a, vamos a, venimos a, venimos a Liza, por supuesto, en la primera visita externa, porque nos parece que, que ustedes son precisamente el lugar donde las ideas suben, y donde nosotros nos pudimos, bueno, decidimos iniciar esta peregrinación, entre comillas, por el Instituto Superior de Arte. Y, bueno, esto, como les dije anteriormente, es una de las acciones del salón. Otra característica que va a tener este salón, es que va a tener, precisamente, toda una serie de curadores invitados. Además de los curadores del Centro de Desarrollo de las Artes Visuarias, porque normalmente, en el estado de salón, como les dije, hemos invitado a un grupo de curadores, que pensamos, o de hecho, ya están enriqueciendo todas las ideas estas que queremos poner a circular. La información es de nadie, la información es de todos. Y la manera en que ella circula, igual, inclusive no están todos presentes, tampoco, por lo tanto, nos parece que la invitación de nuevos curadores al salón es una ganancia. y no nos preocupa para nada que todos participen, que tengamos gente interesada en ejecutar nuevas ideas, en discutir nuevas cosas, porque no hay una intención de tener una autoría de este salón, sino, precisamente, de circular las ideas que nosotros tenemos sobre el arte contemporáneo, que ustedes tienen, que todos tienen, y que, de alguna manera, están en el aire. Por otra parte, eso, bueno, es un elemento importante. No quiere decir que en otras ediciones no haya publicado curadores, sino, de hecho, el salón anterior, por ejemplo, el segmento que se dedicó a tanta corrida, que se pusieron toda una serie de obras audiovisuales, que estaban en ese momento, que se consideró, en ese momento, progresados con Michael Machado y Michael Machado. Es decir, que invitan a esas curadoras, porque además son curadoras que venían con una mayor experiencia, a nuestro juicio, un mayor trabajo y en ese sentido, y organizaron un segmento de salón que se ha aportado tanto tiempo. Pero, en este caso, los curadores nos revienen un poquito más, y estamos más vinculados a nosotros, porque, como les digo, tiene que ver con el mismo proceso en que hemos decidido realizar este salón. Por otra parte, bueno, ya les dije que el Salón Padre Armando va a tener toda una serie de acciones que llamamos premia, en la última medida, y un momento importante durante, no es que sea importante, todo es importante, sino un momento donde se va a compensar una mayor cantidad de acciones en el mes de septiembre-octubre. Y, después de septiembre-octubre, continuarán las acciones hasta fin de año, donde pretendemos que salga el catálogo del Salón de Aguas Humanos Temporales, que también queremos que tenga características diferentes, no del formato tradicional del catálogo del Salón, sino, quizás pensamos que va a ser una revista, algo así, estamos trabajando duro porque eso pueda ocurrir. Otra de las características que va a tener este Salón, y que ya de hecho la está teniendo, es la participación grande, o más numerosa, de artistas que hemos tenido en cualquier otro Salón. Porque bueno, es obvio, al ser tan bien, al tener tantas acciones, pues bueno, lógicamente todos estos artistas estarán incluidos dentro de la nómina de participantes del Salón. Es decir, va a haber muchos curadores, muchos artistas y muchos espacios, donde debe circular con una gran cantidad de información. Por lo tanto, bueno, les voy a decir, las acciones, es decir, ya en febrero, solamente ya se hicieron estas acciones en febrero, porque ustedes verán ahí, el 21 de febrero se presentó el proyecto editorial alternativo P350, que tuvo una gran actividad, una gran cantidad de público, y realmente nos pareció muy interesante lo que ocurrió allí. El 26 de febrero se produjo el proyecto de Aoy por la Rey, que de hecho está ya funcionando en el centro desde hace tiempo. Y, pero bueno, pensamos que eso es un proyecto evidente, de cómo, de circulación de información, donde los estudiantes pueden ir, poner sus obras, se debaten. Es decir, ese es precisamente una de las primeras, y por eso la red en esta edición fue considerada como una de las acciones previas del Salón. Aquí me detengo para decir que, bueno, la idea del Salón surgió precisamente de todo el proceso que nosotros llevamos a cabo como institución, de todas las exposiciones que se han hecho, las acciones que se han hecho, y vemos cómo este elemento tiene un peso fundamental. Hemos trabajado con una red, trabajamos con el proyecto que hace Frenzy, es decir, los curadores invitados, entre los curadores invitados está Frenzy, está Cristina Figueroa, está Elisa Alonso, para poder olvidar este nombre. Y, por ejemplo, Francisco Masó, también tuvo toda una experiencia en nuestro centro, con los famosos paquetes semanales, y cómo, es decir, una manera de circulación en Cuba, que tiene características especiales, no sé si en otra parte del curso funcionará de esa manera, pero en Cuba, esta cantidad infinita de información que circula semanalmente, de memoria flash, por la memoria flash, por los textos, en todo el país, es algo bien serio. Y, bueno, por eso nosotros también pensamos que debemos venderlo en todo esto. Es decir, que se han hecho toda una serie de proyectos en el centro, que nos llevaron a pensar que esta, este elemento, esta idea, era importante ponerla como un foco de atención y discutir sobre ella, y en un lugar que se han hecho el tema muy bueno. La última acción que se hizo este mes, que también fue muy interesante, fue el encuentro con artistas en el lunes. En el lunes, tenemos hasta el 8 de marzo, tenemos una exposición en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, que fue beca de 2021, el año 2012. Y que también tiene que ver con todo este asunto de la información, desde otra perspectiva, de una perspectiva más particular, más privada, del análisis, de la historia personal de cada uno de nosotros, y de cómo tributa esa historia general y esa historia personal que no se cuenta, etc. Todo esto fue debatido por los artistas, realmente, también fue muy interesante pensarlo. Y en mes de marzo, vamos a tener otra acción que, desgraciadamente, nos las tenemos. La primera acción de este mes de marzo, que también estamos, o sea, lo que decía ahorita Tania, con referencia con Francisco de los paquetes, es también, venido al Salón, entregar la información y la acción al Salón como si fueran paquetes también, porque no serían paquetes semanales, sino que serían paquetes mensuales. El paquete del febrero es el que aparece, que ha dado acá, a ver las tres acciones actualmente. Ya, para este mes de marzo, esta sería la primera acción que abre nuestro paquete mensual, y a continuación, ya para finales de mes tendríamos otra edición, que sería la sexta edición del proyecto La3, que muchos de ustedes ya conocen. Luego tendríamos una conferencia de Cristina Fiberoa, precisamente, sobre su tema de investigación, que tiene que ver con los nuevos medios, y somos dentro de las artes visuales. Y, finalmente, tendríamos una presentación de salud de artes urbanos culturales, así como les vamos a decirlo acá, pero que para nosotros nos da muy interés también hacerlos en la Facultad de Arte y Letras de la Universidad de La Habana, también, para establecer un vínculo, que a veces sentimos que se pierden, que se fracturan, o en otro tipo de condicionantes que son muy amenos a nuestras voluntades, pero que queremos, precisamente, sumar, también, a los estudiantes de la Historia del Arte, y a los clavos de los departamentos de Historia del Arte de la Facultad de Arte y Letras. Un poco para apoyar todos los estados de seguridad, yo también quería referir, que los canales de desinformación de esta información, y cómo se produce la comunicación en estos momentos, que puede tener determinado aspecto o aura de oficialidad, o debe estar en otra zona que se le conoce como más alternativa. Para nosotros es muy importante tener en cuenta estos dos elementos, o sea que, para nosotros es tan válido lo que circula desde el oficial, como lo que circula desde la alternativa. Sobre todo también porque es una realidad cubana actual, e incluso extraordinaria la cuestión cultural. Es lo que estamos viviendo desde el día a día. Y también por eso, este salón, aunque como les decía Anamita, va a tener un conjunto de acciones de gran magnitud. En el 90 de septiembre y octubre de este año, 2014, todas aquellas acciones previas a este momento tan importante, y todas las posteriores a este momento tan importantes, no se van a considerar colaterales ni de menor importancia para nosotros, como producción investigativa del salón, sino que todos se suman y todos tienen la importancia. Porque bueno, dentro del salón existe una colateralidad. Aquí todo es no minuficial de salón, y todo de fondo. Ya sea una acción, justo a lo pequeño, o sea una gran acción, como una gran exposición que pueda suceder en el mes de septiembre. El salón es el resultado de un año y de una circunstancia a favor de la comunicación. Llámese información, llámese emocionalidad, al margen de los canales como ella decía, institucionales o alternativos. El ser humano para desarrollarse, sin preciso la comunicación, ha sido un factor importante para la educación humana, que en la actualidad se ha visto compulsado por la variación de una enorme cantidad de tecnologías que facilita ese proceso. Un cuerpo, una sociedad desconectada, de alguna manera, del sistema de las grandes pistas de internet, por ejemplo. Y de alguna manera, para nosotros, la respuesta actual es todo el trasiego, a partir de dispositivos como las memorias, o los discos virtuales internos, que hacen circular todo tipo de información. Una de las razones por las que este salón también tiene este dibujo a lo largo de un año, responde a que, de alguna manera, es una parodia de una campaña de comunicación en los medios. Por tanto, el salón también se camufla con las mismas apariencias que tiene la realidad, desde los paquetes que circulan semanalmente con lo que se baja de los programas de televisión e incluso de todas las revistas y hasta los otros artículos. De esa misma manera está circulando el salón, concebido de manera mensual, y con puntos picos que también están nombrados, en alguna medida, como los perfiles de un grupo de posiciones que más adelante debemos explicar, de alguna manera, una parodia de esa misma lengua de que la tecnología ha puesto a circular de boca en boca, y hoy es común para todos los, ya sean los niños, adolescentes o adultos. Es decir, cada vez que la tecnología acerca más a la gente, en un grado que no es sólo información, sino también emotividad. Y un poco que esa es la forma que el salón tiene, obedeciendo a este camuflaje con la campaña de comunicación. Bueno, ahora me voy a referir al grupo de posiciones que va a ocurrir en el mes de septiembre. Yo me voy a referir solamente a por dos, ya después el resto de las compañeras, va a explicar el resto de las exposiciones. Como les dije, en el mes de septiembre va a ocurrir una cantidad de exposiciones tradicionales, y más vinculado a lo que antes conocíamos como salón, porque bueno, como les dije, acciones de todo tiempo van a estar formando parte del salón, porque esto mismo va a ser corto a parte del salón. Pero ya las acciones más tradicionales, los salón se van a ocurrir en el mes de septiembre y octubre. En el caso de por dos, como están viendo ahí, va a ser la exposición que va a estar centrada en, fundamentalmente en este tema, de la comunicación en la vida cotidiana, y va a intentar de alguna manera dibujar una arquitectura alternativa del grupo, de la información en la cual actual es la que se va a dirigir, fundamentalmente a este tema general que está trabajando el salón. Por supuesto, en esta exposición se tendrá una gran encarga de utilización de los nuevos medios, de artistas que además históricamente han trabajado toda esta línea, pero no pretendemos hacer mucho menos una exposición de los nuevos medios, por lo tanto, hemos invitado a presentar proyectos, porque estamos todavía en la fase de que se presenten los proyectos, a un grupo de artistas que trabajan en los nuevos medios y que se interesan por este tema, pero también otro grupo de artistas que no necesariamente están vinculados a contar a los nuevos medios y que los hemos invitado a pensar, a reflexionar sobre ellos, y desde sus poéticas, cómo pudieran intervenir dentro de la exposición. En esta exposición de Por el 2, como ustedes ven, estamos utilizando la manera en que los medios se utilizan, y para paseando un poco esto de lo que es el Por el 2, normalmente la edga más juvenil se utiliza, que bueno, por el 2 es como una información de otra manera, no de la manera absolutamente establecida, pero también hay toda una tradición de saber que por el 2 es otro lugar, que uno con una segunda alternativa, bueno, también está en la 2, el punto 2, punto 0, que bueno, es también la manera en que se comunican, etc. dentro de la vida. Es decir, que hemos estado jugando un poco con esto. Le pusimos por el 2 al lado, por letras, porque bueno, no todo el mundo, no hay nada de esto, y queremos que la información se funcione para todos los medios. Dentro de este junio de Por el 2, va a estar esta exposición que va a funcionar en el Centro de Desarrollo de la Artes Visual, en la cual están incluidos proyectos de todo tipo, incluidos, pueden haber proyectos en la red, pueden haber proyectos de exposición en un día, dos días, una intervención que necesiten la noche. Estamos también dispuestos a ser absolutamente flexibles en los horarios, en las maneras de presentación, en la forma en que el salón va a ponerse a la disposición del público, y en la Portoteca de Cuba también va a estar otro nombre que va a estar dirigido fundamentalmente a aquellas acciones que tienen que ver con las publicaciones de arte, fundamentalmente. Pero, es decir, con la manera en que se cura la información dentro del arte, que no necesariamente, o que no solamente va a estar titulada a las instituciones estatales, sino también a las otras formas, de alguna medida hasta personales, que a las instituciones que están funcionando, que nos tenemos pedido colaboración a Magari Pinosa, donde su correo electrónico se ha convertido en un difusor de información, su correo electrónico particular, que se llama Magari Daniel, donde seguro que muchos de ustedes recibirán toda esa carga de información que ella manda por amor al arte, casi semanalmente, y bueno, así todo este tipo de iniciativas que se vinculan a la información sobre arte. Es decir, la biblioteca de Cuba será Pérez del Nemo, que se convierta en un centro de información diferente durante el período del salón de este gobierno contemporáneo. No un centro de información tradicional, sino en la medida en que los artistas independen, en que los especialistas que incluinemos decidan armar esa información, y que bueno, estará centrada básicamente en la cultura. Eso es adelante tanto lo que va a decir el periodista. Bueno, en relación con una exposición que se nombra las otras narraciones, una década de animación que se detiene, está relacionado un poco teniendo en cuenta el hecho de que la producción audiovisual cubana es un elemento de extraordinaria fuerza dentro del arte cultural cubano. Sin embargo, tiene resultados efímeros de discusión, y hoy en día está sometida también a través del sistema alternativo de la interproducción que comentaba yo hace años. Si uno plantea los aprendentes contemporáneos, por ejemplo, en el año 2001, se estaba presentando el primer animado realizado por un artista como un ejemplo de este tipo de trabajo. Sin embargo, la animación dentro de la producción audiovisual cubana es algo prácticamente basado por algo, y un poco que esta exposición inspirada en la obra de Lázaro Saavedra, que realizaba en el año 1997, y en el último grupo de su propia producción audiovisual a visual, trata de render homenaje a los artistas que en la década del 60, desde el paso del diseño y de la gráfica, como en este caso el estudio de Ángel, y los pasos. Estabamos realizando la idea de abrir un nuevo horizonte científico para expresar el arte, sin ninguna minucalía, y por tanto también reflejar a su nuevo una época con impulsas y contradictorias de la historia de la acción que fueron en 1986. Estas predicciones se llevan a la actualidad como una exposición que no sigue una manera ortodoxa de definir la animación, porque animación hoy es mucho más que dibujo animado. Por tanto, esta es una exposición que van a contar con más de 50 autores de diversas generaciones y diferentes filiaciones estéticas, que van a estar realizando desde videoartes, instalaciones, spots, mensajes de YouTube, juegos, machinismas e incluso animación en el espacio. Es un poco en esa escondenada que este proyecto va a intentar dialogar con el arte contemporáneo mismo, pero con la tradición, de alguna manera, y también con la utilidad de lenguaje propiamente dicho, para establecer una conexión particular con un público que tiene con el artista visual un mismo patrimonio en cuanto a imaginario, que es toda la difusión que a través de los medios y los canales oficiales ha tenido esta expresión, y recordando por otra parte que la historia de la animación en Cuba no puede ya ser contada sin considerar lo que hacen los artistas visuales a partir del uso de este artista. Un poco que eso es un síntesis, sino de mostrar las coordenadas de esta exposición que tiene en la animación y la búsqueda estética de estos artistas, y como les decía, aparte, pueden estar viendo ahí, las piezas hechas por el principio de González de Arma, Buño Aguayo, Rubio Navi, en la década del 60, y luego tuvieron continuación en artistas como Lázaro Sabera, y otros grupos que van a estar presentes en esa época. Sí, como parte también de estas investigaciones que hemos desarrollado alrededor del tema del salón que nos muestro para este año, nosotros también estábamos viendo, aparte de cómo circula información sobre arte, estábamos también centrándonos en el tema de las colecciones, y de toda esta información que circula a través de las colecciones privadas e institucionales, y que de alguna forma nos ha sido vedada por todas las circunstancias que conocemos. Entonces, hemos estado haciendo un rastreo del arte cubano contemporáneo que está en colecciones privadas, como yo las había mencionado. Estamos manejando, por supuesto, las colecciones clásicas o históricas, que muchos de nosotros conocen unidades como la puede ser la de la Juncanal 1, la de la Juncanal 1, la de la Juncanal 5, 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 la de la Juncanal 5. Que también por todas las circunstancias, o por todas las cuestiones que nosotros podamos ser capaces de hacer, de realizar la constitución que estamos manejando en entidad también de salón expandido, en tiempo, en espacios y participantes, estamos manejando la posibilidad de que pueda realizarse, no solo desde el punto de vista de exposición tradicional física, en una galería como espacios, sino también como presentaciones virtuales, conferencias, talleres, etc. Que, bueno, podían realizarse también, no solo en el espacio de septiembre o octubre, como ya lo habíamos dicho, que iba a estar concentrada la principal cantidad, las principales acciones, o el mayor número de acciones del salón, porque ya hemos dicho que todas son principales, sino que también pueden estar localizadas en cualquier espacio temporal del año. En síntesis, esto de sacar de trabajo, porque además es una investigación que está en proceso todavía, y que está también alta, depende también del margen, ¿no? Que nos ven también como institución para manejar todas las cuestiones que seamos capaces de realizar, para poder traer estas exposiciones virtuales, físicas, etc. Bueno, y la última exposición que la tenemos entonces en septiembre, la tenemos un grupo paquete, un gran paquete, la han llamado Perfil, y la hemos pensado como, mientras estábamos en esta investigación, los señores, no dependientes, de alguna manera, han tocado en este tema, de la representación, la información, la inclusión, etc. Que a lo largo de todo su obra, y desde hace mucho tiempo, en la pérdida de desarrollar este tema, de manera específica, de manera virtual. Entonces pensamos, de alguna manera, darles seis exposiciones personales, para de alguna manera diferenciar sus discursos, y que a la vez estén dialogando dentro de todas las dos exposiciones que ustedes hacen. Estas seis exposiciones, espacios que pueden ser, espacios que ya tienen, institucionales, conocidos por espacios alternativos, tanto en el interior, como en cualquier espacio alternativo que ellos quieran, pues no se mencionarían de un proyecto, individual, que de alguna manera, consideraríamos entonces, en esta gran exposición, de los líderes, y que de alguna manera, ponerlos a dialogar, con la gran exposición, que estarían también, en el Centro de Desarrollo, en el Curve de Olanda, en las bibliotecas, Son seis artistas, de Bobo Man, Toya, que en realidad, de Bobo, en Nacer Suavedra, y de 10, que han desarrollado este tema, desde siempre, en su obra de manera diferente, de su uso personal, y bueno, me parecía interesante, mostrar su obra, dentro del salón, y bueno, de alguna manera, que también, tuviera, no sé, como un puente, entre lo que están haciendo, los artistas más jóvenes, y ellos, y yo digo, unos tipos de trabajo. Eso es de manera, para destacar, lo que va a ser su perfil, es también, un espacio, una parte del paquete, que todavía está pensando, que todavía están trabajando, trabajando en esto, eh, un poco más adelante, cerremos de que irán, con los artistas, que trabajan en obras, de, sensaciones individuales, de este tipo, de tiempos duros, aunque tal vez, alguno se puede hacer, un poco más transparente, una y otra, que lo que están haciendo, eso es de lo bueno. Ahora que, yo sé, que, este es, ni los pensamos, ya es como, con los artistas, que pueden hacer. Y aunque, de manera, de simila, también, porque hablar del salón, y de cómo han venido, construyendo, todas estas ideas, y toda esta propuesta, está para estar hablando aquí una semana entera, pero también creo que lo que pasa es que tiene su temporalidad y hay que respetar. Estamos todas acá, Ana también, dos curadores más dos especialistas del Centro de Desarrollo, así que bueno, estamos dispuestos de ustedes, de cualquier duda, intercambio, pero precisamente creo que es un paso para eso, para el intercambio, así que bueno, estamos acá, somos oídos y palabras. ¡Aleluya! 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 No, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos más, uno o dos, los impresos, que bueno, más o menos resumen lo que hemos dicho, que si los quieren, que lo pueden hacer. ¡Aleluya! Gracias por ver el video.